Como sistema de estanterías abiertas implica que ustedes pueden circular por entre las estanterías y tomar de ahí los libros que necesiten, esto nos crea la necesidad de que las personas previo a entrar a la biblioteca guarden sus pertenencias, sus mochilas, sus bolsos en los lockers. Para acceder a uno de estos lockers que están ubicados en el hall de la biblioteca, ustedes pasan por el mostrador y nos dejan un documento que tenga su foto, el DNI en general es lo más práctico pero puede haber otro tipo de carnets que sirvan para este efecto y con eso acceden al candado para usar el locker de manera personal en el espacio de tiempo que ustedes pasen en la biblioteca. En este mismo mostrador de préstamos es el mostrador donde ustedes van a gestionar todo tipo de trámites relacionados con los libros, los préstamos, las devoluciones, las reservas de libros prestados, renovaciones y cualquier tipo de consultas en general. Una vez que guardamos nuestras pertenencias podemos pasar a la biblioteca propiamente dicha. En la planta baja tenemos la colección abierta de libros, la sala de lectura parlante y una día de reproducción de documentos. La sala de lectura parlante es el lugar donde podés venir a estudiar y podés hacer trabajos en grupo. Hay mesas distribuidas a lo largo del espacio y estas mesas fueron planeadas para trabajar con los libros de la biblioteca. Así que si bien se puede entrar con el mate, alguna otra infusión, agua o galletitas que hayan traído para acompañar mientras se estudian, siempre les pedimos que se comprometan a dejar las mesas limpias. ¿Cómo accedemos a los libros? Primero los buscamos en el catálogo. Eso podemos haberlo hecho antes de ir a la biblioteca o en la biblioteca misma. Ahí tenemos unas compus en el hall y a lo largo de todo el espacio donde podemos hacer esa búsqueda. Después en las estanterías los libros están agrupados por áreas temáticas. Esas áreas temáticas están señaladas con un color para que sea más fácil identificarlas. La numeración es decimal y va desde el 0 hasta el 9. Generalizando mucho les puedo contar que el 0 ocupa las ciencias de la información. En el 1 vamos a encontrar filosofía y psicología. En el área 2 religiones y teología. En el área 3, que es una de las más amplias, están las ciencias sociales. Ahí vamos a encontrar sociología, estudios de género, ciencias de la educación, economía, derecho y más. Las áreas 5 y 6 son las que agrupan las ciencias exactas y aplicadas. El área 7 tiene arte, juegos y educación física. En el sector 8 vamos a encontrar lo que es el estudio de las lenguas y las literaturas, también la filología. Y por último, el área 9 es la que reúne lo que tiene que ver con biografías, geografía e historia. Con la información que hayamos recuperado de la búsqueda en el catálogo, vamos a hacer la búsqueda en el estante. Primero tomamos el primer número para ubicar el sector y después los números que le siguen en el código. Vamos a ver que en las cabeceras de estantería están indicados qué códigos están en cada pasillo y en cada estante. Una vez que hayamos encontrado el código exacto en la estantería, ahí es cuando nos empezamos a guiar alfabéticamente por el código de letras que está también en la etiqueta de cada libro. Esa etiqueta tiene un código de barras además que sirve para hacernos préstamos a domicilio y otra información importante que es la leyenda pres o sala. Los libros que dicen pres son libros que se pueden llevar a domicilio y los libros que dicen sala son los libros que se pueden consultar solo dentro del ámbito de la biblioteca, a los cuales se les puede sacar fotocopias o incluso escanear.